El plan de desarrollo fue presentado ante el Consejo del Municipio el pasado 30 de abril y tras un mes de discusión y análisis en el Cabildo Municipal, los concejales aprobaron por unanimidad este documento. Se logró que por unanimidad este acuerdo fuera votado. Esperamos que traiga mucho progreso, mucho bienestar y que todos ponen ese granito de arena para que Huaticán cada día crezca más. Ahora el municipio ya cuenta con su carta guía para los próximos cuatro años. El alcalde Ferney Castro, Colorado, destacó el compromiso de la comunidad y los concejales. Quiero agradecer a toda la comunidad que participó activamente en las 11 mesas sectoriales que hicimos. Ustedes como comunidad son los protagonistas de esta carta navegación que va a tener nuestro municipio durante estos cuatro años de administración. Por Huaticá, Diciendo y Haciendo. El plan de desarrollo Por Huaticá, Diciendo y Haciendo 2024-2027 fue construido después de varias mesas temáticas con la comunidad, quienes ayudaron a su consolidación y hoy a su aprobación.